a dirigir para poder contemplar piezas que solo a través de las fotos es posible acceder y llegar, tristemente así sucede con mucha frecuencia, patrimonio originario de las culturas prehispánicas, precortesianas, precautémicas, tantas palabras que hay para estas clasificaciones, mucho patrimonio en la huaca está reservado en manos de extranjeros, o están escondidos en bodegas de nuestros mismos museos, empolvándose, olvidándose, quebrándose, o también siendo hurtadas, tristemente hay un mercado negro de estas piezas, impresionante, vamos a verlo también más adelante con algunos ejemplos, ¿Qué tal esta representación? Y también encontramos estos elementos que nos dan referencia de esta hermandad, de esta unidad conceptual que existía en Anáhuac. Aquí podemos identificar, en esta figurilla, cómo está de pie y posee dos serpientes, dos serpientes, una en cada mano, haciendo también un movimiento dinámico y la expresividad del rostro cubierta con este casco. Interesante, también si apreciamos la forma que tiene, saluda al símbolo de Ben, a este caracol. Y vemos qué relación tiene esta pieza. Por ejemplo, que se ubica en tiempos del periodo preclásico, 1500 al 500 a.C., para identificar una relación. Observen, hermanos, ese simbolismo que vamos a ver ahora, una imagen en la que vamos a también apreciar esta relación que guarda con esta otra pieza maestra, esta representación de nuestra madre tierra, representada en Coatlico, la cual vamos a observar en este momento. Pongan atención en la que carga nuestra imagen. Aquí podemos apreciar también esta representación que hay del cuerpo, una que vean masculino o femenino, y toman las dos serpientes y salen de una vinculación estrecha hacia este concepto original. Seguimos para identificar esta mirada profunda. El gesto está sentada, está mirando más allá. También apreciamos el tocado. Estos son anteriores a las representaciones que vimos en principio, con la que concluimos nuestra tercera misión. Igual faltarían más series, pero eso se compensa con esta expresividad. Esta imagen originaria derivaría en la representación figurativa, éticamente en retrato, de lo que vimos en nuestra sesión número 3. Es como esta imagen que destaca por, a pesar de la calidad de la imagen, conmueve la expresividad, igual los detalles, tanto en los pies, la rodilla, las caderas, el vientre, el torso, las manos, los gestos que transmiten esta cigua. Aquí vemos otra, con una aplicación, también ya de una variante, igual que sentado, haciendo lo que se denomina mudra, un gesto manual. ¿Y qué tal el peinado? También apreciar una capa y después otra con esta representación, esta cabellera crespa, esta cabellera abundante, de aquí ya con este tocado, nada más eran rapados, el cabellera aquí, y ya vemos también cómo este peinado, pues con una parte de este estilo, de esta representación en la cultura mexical. ¿Y qué tal aquí? Le podemos apreciar. La combinación de colores, ¿no? Blanco y rojo, también teniendo esa atribución, aquí por tener un objeto complicado, ¿no? Observar de qué se trata, sin embargo, el gesto, también podemos apreciar esta expresión. Entonces, vamos a acercarnos para contemplarla en mayor detalle. Desde la parte inferior, podemos... ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? ¡Qué bueno! Aquí luego podemos identificar, ¿no? Con esta capa, justamente apreciar el fondo, y cómo se dio una pequeña estucada y pintada, para darle esta... Nos percibidá también, nos remite a esas figuras de Jaina, ¿no? De los mayas de Jaina Campeche. Inclusive, ¿no? ¿Cómo toma? Impresionante. Y aquí, en este cintillo, pues también se pueden apreciar algunos símbolos. Vemos en la imagen, nos permite apreciar qué es. Parecen como mazorcas de maíz. Había que precisar, pero... Ustedes destacaron, está hablando también de esta fertilidad, y, naturalmente, esta dama está en cinta, igual que sea en la distribución, o que está muy bien notada en el sentido... Bueno, estudiando este llano, la expresividad, que también tiene rasgos o almecoides, recordando la expresión en la boca, en la nariz, y qué tal esa mirada profunda. Aquí sí ya el peinado es una cabellera más amplia, y con mayor volumen, pero sí es destacado, ¿no? Contemplar esos detalles que provienen y que se transmiten, ¿no? Probablemente también, como en el caso de la pieza con la que cerramos nuestra tercera emisión, pues también tenía indicadas, ¿no? Lo que serían el iris, las pilas, ¿no? Entonces, destacado, ¿no? El tratamiento que se da de estas piezas. Vamos a regresar hacia nuestro porcentaje para apreciar de forma completa esta pieza, para seguir con estas piezas, obras maestras de nuestra cultura mezcala, esta es de Xochipal. Aquí podemos apreciar a esta cigua también, sus pies, y aquí, tristemente, no se rompió su jaldiñín, su vestido, hay que apreciarlo con detalle, pero destacado el tratamiento que se da también, qué tal sus aretes. Vamos a echar un vistazo a lo profundo para contemplar estos detalles que son importantes tenerlos. Iniciamos desde la parte inferior, como el paso del tiempo ha hecho los estragos, sin embargo, apreciamos la calidad del desgrajeado. Imagínense un tejido con estas características. Es también destacado que en esta zona del sur, en Guerrero, en Oaxaca, este tratamiento con los pigmentos marinos, además de la grana cochinilla, pues permitió que los textiles tuvieran estas cualidades, ¿no? De ser muy llamativas, como el caso también del añil, con ese color intenso, con moluscos, produciendo colores púrpuras, y bueno, también sustancias minerales, en caso del óxido de fierro, para estas tonalidades rojizas. Ascendemos, también podemos apreciar qué puerta, qué puerta este artefacto. ¿Sabes qué? Fara falta este. Donde ve, probablemente es parte de este, de su atuendo, pero apreciamos estos elementos, ¿no? También que han quedado registrados. Probablemente estaba pintada y también con algún registro y algún tatuaje, ¿no? qué tal esta expresión. Nuestros rasgos y estos adetes impresionantes. Y qué tal el peinado, también con pigmento rojo. Usaban tintes, también como tenemos oportunidad de ver en el caso de los chichimecas, se pintaban de rojo también. Los huacusechas o purépechas se pigmentaban del color en cabello blanco. Ahí las reminiscencias de estos bailes de los viejitos. Aquí también por lo que nos mostran usaban pigmentos o tintes en su cabello. Entonces, son piezas asombrosas. Regresamos a nuestro porcentaje para visualizar esta pieza. impresionante. Esto parece ser que es una araña. Es una araña que se pueden apreciar los ojos, los colmillos. Me parecen ser alusiones a la eclíptica. Probablemente estemos en la es una interpretación en base de esto una ofrenda a una representación de estas atocatis en la cultura náhuatl o esta am en los mayas araña pudiera ser una representación de alguna constelación de la araña en el cielo o una representación de estos mensajeros de la divinidad que rescienden que sueltan su su tela araña al viento para que la pueda llevar de un lado a otro portavora de esta de este poder que también su actitud sus sentidos los permiten expanderse por este territorio de esta antipa por ese territorio de mezcala territorio sagrado también de Anáhuatl y esta otra representación también como la anterior tuvimos oportunidad de identificar estos cascos esta conexión con la cultura neca en este caso en esta vasija apreciamos el símbolo de la división de estos fémur o esta cabecita del hueso del cuerpo también haciéndonos alusión a este proceso de transformación a esta muerte aquí en esta otra imagen pues también podemos apreciar ese mismo estilo ese tratamiento amplia con formas más onduladas más sinuosas en ese en ese sentido en la imagen siguiente identificamos un personaje que nos habla de esta transición desde los rasgos olmecas hasta ya lo propiamente definido como estilo de mezcala con esta pose ya vimos el caso de representaciones femeninas aquí está un varón el cual inclusive parece también tiene un collar y en sus sorgeras este pigmento rojo que también tuvo oportunidad de sobrevivir destacado que tal esta otra pieza también encontramos como característica de unidad estas piernas robustas amplias que sirven de soporte para estas representaciones y las manos delgadas y se pueden apreciar también los pechos un collar y esa expresividad en el rostro contemplando mirando alto con esa expresión con esa